¿Qué pasa, Makers? Hoy os traigo este modelo de cangrejo ermitaño, que la verdad que me ha parecido chulísimo. Lo ha pasado un compañero por el grupo de Telegram y he dicho, uff, esto tiene que ser mío sí o sí. Así que he cogido lo impreso y ahora os voy a enseñar cómo lo he hecho. Primero, he sacado las dos piezas de la caracola y he procedido a pegarlas una con otra con Super Glue. En principio tiene una pieza de anclaje, pero yo no la he usado porque soy así de bruto. Y me la quería jugar un poquito a ver si me salía bien. Pero básicamente es esta posición. Luego hemos procedido a imprimir el cangrejete, que además he usado este color verde seda tan chulo. Como veis ha salido de una sola pieza y además tiene un nivel de detalle increíble. Ahora miráis cómo se le menean las patitas y la cola. La verdad que es una pasada. Y nada más, familia. Espero que os haya gustado. Dejadme un comentario.